muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo las primeras impresiones de paladins un juego que ha salido hace dos meses en la tienda de steam como free to play y no falta mucho para que determinen la fecha de su lanzamiento completo y creo que lo van a dar completo al juego también está disponible para playstation 4 y sb one los requisitos mínimos y recomendados de este juego son 2gb de ram y 4 de ram de recomendado y tener un procesador de 2.6 en adelante y una tarjeta gráfica amd o nvidia los desarrolladores son hitrex los mismos desarrolladores de smite y dota si no mal me equivoco y la verdad que el juego me encanta tiene un montón de jugadores y campeones increíbles puedes conseguir por día cada cofre y poder abrir qué es lo que te dan por día y si pasadas más de dos días jugando te dan diamantes que puedes comprar un montón de skin para tus personajes y demás y bueno tiene un modo también tienda los campeones que hay hay algunos que hay que comprarlos hay otros que que te vienen gratis que son unos 10 o 9 si no mal me equivoco y bueno la verdad que gráficamente el juego me encanta aunque digan que se parezca un poco a overwatch yo creo que se envidia pura nada más por lo que es free to play yo pienso eso así que bueno gente vamos a ir a las primeras impresiones y review de este juego y después al último de este de las impresiones va a haber un pequeño una pequeña partida de mí con skylight que es mi personaje favorito de paradise así que bueno gente nos vemos ahí en las primeras impresiones y gameplay al final por fin estamos en paladín paladín es una curiosa mezcla de acción en primera persona de carácter competitivo y estrategia de mano de los creadores de smite que con formato free to play ofrece un interesante acercamiento con pincelada de táctica y rol el videojuego promete una multitud de disparos por equipo un gran sentido del humor sobre todo una profunda personalización de personaje esto se realiza por medio de cartas coleccionables que aumentarán las habilidades básicas de los personajes de distintas maneras entra al reído de paladins campeones increíbles paladins sucede un mundo fantástico y vibrante presenta un grupo diverso de campeones humanos francotiradores meca duendes pilotos elfos místicos dragones con propulsor y gothens bombarderos cada campeón tiene un conjunto de habilidades únicas y paladins presenta campeones nuevos regularmente es un juego gratuito paladins es completamente gratuito para desbloquear los elementos que en el juego sólo se debe jugar los objetos cosméticos pueden comprarse maestría de cartas los jugadores coleccionan cartas únicas para cada campeón y construyen mazos y potencian su estilo de juego personal se comienza con un mazo de carta único y se desbloquean cartas adicionales a medida que se avanza en el juego en lo que permite crear nuevos mazos que cambian radicalmente la forma de jugar de los campeones las cartas pelotarias permiten modificar los mazos aún más para obtener más poder o contrarrestar las estrategias de los rivales también se puede subir de nivel los jugadores obtienen punto de experiencia sin importar la forma en la que elijan jugar a medida que suban de nivel la cuenta obtengan la maestría de los campeones y completen logros desafíos diarios los jugadores recibirán baúles radiante y oro que pueden unirse para desbloquear cartas adicionales disfraces y aspecto de armas los campeones se personalizan cada vez a medida que se juega la sensibilidad del juego se juega desde la perspectiva de primera persona los controles son inutivos tanto para principiantes como para veterano por eso es fácil obtener experiencia de juego con controles o con teclado y mouse bueno empecemos con el análisis campeones 18 hasta ahora es mucho más por venir desde dragones gigante a soldados con con fusiles todos con habilidades que lo hacen único e indispensable para cada partida y equipo con muchas opciones de personalización desde traje hasta sombreros y voces los gráficos muy bueno para estándares actuales de hoy con muchas mejoras de comparación del smile juego de la misma empresa que incorpora conceptos de este juego y cosas nuevas en realidad se pueden decir que está cerca de comparación gráfica del overwatch que es mucho más costoso jugabilidad excelente tanto con control con mouse y teclado es fácil de aprender a jugar con todos los personajes gracias a su jugabilidad que lo hace excelente para cualquier tipo de consola o pc opinión de los campeones rey bombardero un gran campeón de la categoría daño que soportan muchos ataques y es capaz de provocar mucho daño incluso a las clases más resistentes y lo que no se sabe en qué fecha de lanzamiento de 2016 va a ser lanzado el juego si lo tienen muchos en free to play es muy probable que lo den al juego completo con muchas cosas excepto los dlc y ese tipo de cosas así que bueno gente ahora vamos a pasar al gameplay y espero que le haya encantado mi review y análisis de este juegazo así que vamos al gameplay muy buenas a todo gente aquí estamos en paladin para jugar una partida con skylight que mi personaje favorito de paladins así que vamos a darle a casual select your champion skylight ya tenemos bueno esta opción es las voces esto es la montadura que no puedo comprar nada todavía que tengo que tener más nivel y bueno esto de acá son las cabezas los skins para skylight aquí hay muchos estos son los skins del cuerpo o sea la vestimenta estas son las armas que me gusta esta en realidad me gusta esta pero no puedo nada tengo que jugar más horas y content y agarrar más cristales que eso lo más importante cascada del jaguar este es mi nivel favorito el mapa favorito que tiene varios mapas de este juego y realmente son impresionantes así como bueno gente espero que les encante y lo que quieran jugar conmigo al paladins me pueden agregar no hay ningún tipo de problema elige tu baraja skylight básica bueno esta es una baraja que vienen cada personaje tiene su habilidades así que vamos a equipar bien cuando se disparaba bien no se tira esto que hay no se tira la granada de ninja 3 2 1 vámonos más bueno primero van a moviéndose con el caballo y luego cuando llegan acá empieza la lucha bien bien eso otro más otro más otro más mierda me mató otro más otro más otro más otro más bam o ¡Toma, maldito! ¡Hijo de perra! ¡Vamos a avanzar! ¡Toma, maldito! ¡Toma, maldito! ¡Toma, maldito! ¡Bien! ¡Matado, maldito! Bueno, vamos a recargar un poco de vida Tres rachas llevo Vamos bastante bien ¡Mierda! Me mató de vuelta ¡Bien! 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 5 rachas, vamos ¡Bien! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a la mierda que fue eso bien a ver tres muertes y vamos matando mato cinco veces así que vamos a ver qué tal matamos esta vez vamos vamos kyle vamos a ver vamos a ver qué tal no va bien bueno he hecho 10 hacha y muerto unas tres o cuatro veces si no mal me equivoco y creo que estaba bastante bien en la partida pero bueno hay que tengo que mejorar un poco más yo creo que una partida que he hecho fuera de cámara y hecho casi 20 pero y muerto varias veces también y muerto tres o cinco veces pero bueno la verdad que el juego está impresionante me gusta vamos a tocar en recompensas a ver qué es lo que me dan bien ya no falta nada para llegar al tercer nivel con skyler así que bueno vamos a ir acá así que muchísimas gracias a todos los que han visto estas primeras impresiones de paladins me ha encantado muchísimo este juego espero que lo hayan disfrutado y bueno gente nos estamos viendo en un siguiente vídeo adiós adiós